¡Vamos a ver el tiempo en el campo, aunque nos hagan campeón! ¡A ver, ya nos gusta la pasión! ¡Y a que el favor es de los estrés! ¡Y a que queremos la parte! ¡Y a que estamos a correr! ¡A que ya nos va a quedar! ¡Y a todos los vecinos y la paz! ¡Y a que se quede en la cumbreza! ¡La boca es una fiesta! ¡La boca es la banda del mar! ¡Y a que se quede en la cumbreza! ¡Vamos a ver el tiempo en el campo, aunque nos hagan campeón! ¡A ver, ya nos gusta la pasión! ¡Y a que el favor es de los estrés! ¡Y a que queremos la parte! ¡Y a que estamos a correr! ¡A que ya nos va a quedar!